Carlos en las manos, con ustedes, él es el señor Miguel Martínez, sonido samurái, aquí está. Todos los sistemas se activan, todos los sistemas se activan tras una sola señal, la señal dirigida a todos tus sentidos. Hoy, 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 hoy se presenta en exclusiva para todos ustedes, el más sabroso, sonido samurái, samurái. Sonido samurái, todo un guerrero que llega para la conquista sonidera, ahora te atrapa la atmósfera de luz y sonido, generada por el único y auténtico samurái. Sonido samurái, de Miguel Martínez. Proyectando lo más selecto de la música, cumbia. Cumbia, cumbia. Sonido estéreo de máxima resolución. Sonido estéreo de máxima resolución. Sonido por Siempre Show. Sonido S teddy bear. Sonido сопo de la música. Por qué? Sonido samurái, lo más importante es el público. En cualquier evento lo damos todo. Sonido. 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 El Increíble Samurái es todo un orgullo para Puebla y los poblanos. Directamente desde la colonia San Baltasar Campeche, con el carisma y la sencillez que lo caracteriza. Queda con ustedes, en la cabina central, Miguel Martínez. Miguel Martínez. El más sabroso, Samurái. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro, bienvenidos. ¡Bienvenidos! ¡Samurái! Una de estas chuladotas a cargo de Miguel Martínez y bailamos con sabor. Jugueteando con el ritmo. Cumbia. ¡A que suena bonito! Cumbia 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 El increíble sonido Samurai Una cumbia que se hizo pedacitos Ahí va Suave Jugueteando con el ritmo Para Tania Daniel G Sabor Pancho Loco Black Monster J hil Poll El Increíble Sonido Samurai El Sónico, el Cuervo, Ingeniero de Video, el Gordo, en las luces, inactivos, sonidos marcanales, y el Rayo, allí en Casita, en cuarentena Vamos a bailar, gol, jugueteando con el ritmo, grábanle mi Richa, bien, Richa TV, Sabor Richa TV, haciendo la diferencia 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 Richa TV, el Pocoyo Richa TV, su amor, Sandy Richa TV, su amor 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 El increíble sonido samurái El bicha S.T. Javier Carlos Junior Y el famoso Perry En la Romero Vargas Valen Gasto y el Pequeño Paquito Mexican Bray Allí en Nueva York Venga, se vuelve a ser para el coqueto y sabor La chica Super Carlos Allí en Zaragoza, Huamantla Sonido Super Carlos Suave El increíble sonido samurái El gassan Su bella este Todos los chocos sabrosos y el Pequeño Que viene en camino Se va Jugueteando con el ritmo Continuamos Machete Gerardo Varela Oye, María Torres Vamos Y viene algo sabrosito Creo que se está bajando la luz, ¿verdad? Vámonos Ese es Sácame el machete, sácame la piedra Gerardo Varela Richard T.V. 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 Colombia, dice para Parientes de la Esquina, San Pablito del Monte, siempre con el Miguel Ojo, cumbia, 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 el increíble sonido samurái, el increíble sonido samurái, con el sentito para trabajar, Saludos para Miguel Rodríguez, aquí en Ciudad Neza, Rodrigo Rese, humildes y sencillos, siempre con el Miguel, Miguel Martínez, venga, venga su edad especial para todos, de San Matías a Salas, siempre con el Miguel Ojo, ahí va, salud desde Toluquita la Bella, dale Miguel Ojo, va a la mano de Sabrosula, salud para mi hijo, para Cared, Y la banda de Iztapalapa, Sabor, así se llama, para David Vázquez, hoy es su cumpleaños, saludos a las administraciones, Don Enesio Vázquez, Juanito Vázquez, cumbia, 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 Venga solo para los compañeros del sabor, siempre se muere de corazón, para el que era Huesos 80 y su amor, la hermosa Sandy, va la Hueso Manía, huevos sabrosos, Nayi y el Beji, venga su amigo, todos los huevos sabrosos, en plación a la voz para el surdo, María, venga, venga su edad especial para, para el Chos, mi hermosa, María, oye María, que quiero afilar, María, que quiero afilar, María, que quiero afilar, y lo necesito para trabajar, como mi macho, saluda para todos los inseparables, limpia para brisas, en Teguacán, nanizando barra, que lo tengo que afilar, y mi hermosa, Campanita Vázquez, vágame la piedra, que se muestra, camina, cum, 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 cum y el ofereo del Botsidad. Vala halaro del barrio de Jesús, San Pedro, Cholula, Somorro, Dio, el rozo, San Pedro, Cholula, Habráen, y Nillo, el Mocado, Iodeo, Venga, para manos de la cuarta que aceptan Robin Hood, siempre con el Miguel. Venga, saludos a Bendixas, saludos para, para la familia, Candelario, a San Nicolás Romero, Estado de México, Cumbiazo, como con cumbia Prima de la 25 Naye, Dulce, Erika, Fabi, Diana, Carla Prima de la 25 ¿Cómo dice? Para Miriam Angie, que la prima de la 25 Hermanos y primos Madrid Venga para el convo, para el tomate El camino, a Cazulco Venga una felicitación a la Mufa Que hoy está celebrando su cumpleaños Y los primos Madrid Saludos a ese Miguel Osorito Fascinación latina De Jorge Cortinas De la colonia Romero Rubio Sí señor, María Dicen los niños sin amor Venden el propio litro bolí Bando y papi Papi de papi diablo Supra Pajarito y el hijo Allá en el cielo Siempre con el Miguel Ahí va El diablo, el Horacio, el Zamas El Chicharito y el Sopras Toda la Ibé San Pedro, el Toto de Pec Toda la Ibé Este manchete mi negra Tiene que costar Saludos a ese palacen de Cristian Edgar Para el Huicho Para la escena de la familia de la Mipa Y la chica CSD Para el carnaval y a mi vida Para el carnero Intitubo de Tepensala Para la condormería sabrosa En Tepensala Saludos a la hija sabrosa RPB Al más solidaria Para Irving, Lisbeth, Paola y Adler Para Samor Lupita De parte de Robles Este manchete hay minera Tiene que costar En manchete Dos los lobos de la herradura Juan Francisco Con el más sabroso Para Andy López Para mi bella Andy Andy López de Perón de Veracruz Para mi hermosa Nati La chaparrita del más sabroso La chaparrita del más sabroso Allá en Hidalgo Mi hermosa Naye Salsihuepa Para Julie Reyes Saludos a la fecha para el Bopo y Pati Del Sur Baila Mexicana Saludos a la fecha para el sonido Gali Colombia Nectalí Gali Colombia El SIDAS Venga para el SIDAS Y la banda de la Chimposa Baila Mexicana Jet Boy De la Cumbia hasta Indianápolis Siempre con el Miguelón De corazón Cumbia El increíble español De la Cumbia Venga saludos especialmente para Donalización Polimar Desde Coyotepec Estado de México Valesina del Movimiento Para el N Para mi compadre Luma de Puebla Y Clau J.C. Hoy El increíble español ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.